Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Gio, a ver, ¿qué hay? ¿Con qué vamos a comenzar? Javier, lo que pasó, el fin de semana, el viernes, hubo una lluvia muy fuerte que azotó la Ciudad de México y uno de los videos que más se realizaron es este, en el interior del aeropuerto. Impresionante, ¿no? Como fuente. Al cual, Javier. Y el golpe que se llevó ese señor que vamos a mirar pasando en fondo, que de repente se resvéala completamente debido al agua. Y se va de espalda. Fuerte golpe. Se dio durísimo. En realidad, quien le hizo el paro... No sé si se alcanzó a pegarle la cabeza, pero el letrero fue el que le hizo el paro para que su cabeza no llegara al suelo. Pero se dio durísimo. Fue muy curioso porque estaba, la persona que grabó este video, estaba grabando la fuga de agua y de repente hizo un paneo ahí hacia la izquierda y fue cuando, como si se hubiese... Como una escena de película. Exacto, como un 5, 4, 3, 2, como al cue. Esta persona se resbala y se pone tremendo golpe. Así es que la nota se la llevó el caído más que la inundación. ¿Qué más, Gio? Javier, y rápidamente, Eiza González. No, no es enojada. Simplemente origió a la prensa extranjera cómo se pronuncia su nombre. Creo yo, no tiene nada de malo. Además lo hizo en una... Es solamente ella. Vamos a escucharla. Eiza, no, Aiza. Es que en inglés sería Aiza. No, aquí fue Eiza. Y me quedó el 1, 2, 3, todos al mismo tiempo. ¿Repitan después de mí? Repeat after me, Eiza. Pero muy casual, con mucha clase. Muy coqueta, sí, muy bien. Pues sí, está en todo su derecho. ¿Por qué no? Pues para eso tiene su nombre. Por supuesto. Que lo digan bien. La seguridad ante todo. Así es, ¿qué más? Javier, y brevemente el TikTok del día se lo lleva a Dana Paola porque presumió su voz una vez más y, bueno, estas notas solamente ella puede dar. A ver. ¿Sí es ella, Dio? Es ella. Guau. Y dice, gracias por que se desveló una noche antes, puede dar estas notas. ¿Ah, sí? Entonces, ahí está. Ah, güey, ya encontró un buen pretexto para desvelarse. Órale, órale con Dana Paola. Muy bien. Fuerte, Dana Paola. ¿Qué más, Giovanni? Con esto terminamos por el momento. ¿Con esto terminamos? Así es. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.